Saludos especiales para Daniel Martínez Saludos y besitos ahí a Daniel Martínez Y para Miguel Carranza También saluditos ahí Miguel Carranza y besitos Ajá, para que no se ponga celoso Para que no se ponga celoso que no lo saludo Ya veo que no es cualquier mujer Sí, hombre, anda la China, la China guerrera, dice Hola, hola amigos de Salvador Años TV Hoy les venimos con un nuevo video Y como pueden ver Este día estamos haciendo hoyitos aquí Porque vamos a abonar los palitos Y hoy traemos de dos tipos de abono ¿Verdad? ¿Dónde están los abonos? Les vamos a enseñar los abonos que traemos ¿Verdad patrona? Unos le llaman fórmula, es el cual le ayuda al palito, ¿verdad? A desarrollarse mejor, que engruece que crezca fuerte Exactamente, así como nosotros de fuerte Y el otro es triple 15 que ese le ayuda directamente al fruto ¿Verdad? A que cargue más A que cargue más A que dé buen fruto A que cargue más A que esté divino como nosotros Así es, jugoso igual que nosotros Ah, seguro Ahí, ahí, ahí sí no sea rica Ahí sí no sea, pero bueno Vaya, aquí tenemos ¿Qué abono? ¿Sabes lo que me metió? Este es el triple 15 Este es el abono triple 15 Tal vez lo conozcan ustedes por otro nombre Pero aquí en El Salvador Más que todo en Izalco Lo conocemos por triple 15 Yo le decía a alguien que quizá porque lleva de tres colorcitos de semilla ¿Verdad? Y esta es la fórmula Miren las que le digo Vaya, entonces a estos arbolitos que todavía no han dado fruto ni nada les vamos a echar ¿De cuál, Yuli? ¿De cuál? ¿De qué? ¿De cuál? El árbol que no ha echado fruto Le vamos a echar de este ¿Cómo le vamos a echar? Fórmula Va, entonces todo el mango como el mango no ha dado fruto todavía le vamos a echar fórmula ¿Verdad? Entonces hay que abrirlos y le vamos a empezar a echar ¿A dónde le vamos a echar? Triple 15 Sí Y de hecho lo vamos a hacer con tres hoyitos a un aproximado dos cuartas alejada del tronco tres hoyitos porque pues estamos en invierno de repente eso nos va a venir el agua y para que no lo lave y se lo lleve le hacemos tres hoyitos los cuales los cuales después de abonar los vamos a tapar Así Ajá También se la forma la forma más como que más tradicional de hacerlo es regarle el abono en modo de círculo alrededor ¿Verdad? Pero ¿Cuándo no hay lluvia? Cuando No pero es que también sucede que el viento según un ingeniero agrónomo ¿Verdad? Que el viento también le quita el nitrógeno que el abono trae Como decirle la fuerza Ajá Entonces es como que más efectivo hacerle los tres hoyitos en diferentes puntos Ajá Una medida así Se echa Se echa Y luego Se tapa ¿Sí? Ajá Se echa de nuevo Ahí está Y se tapa Miren Ahora Ahora Aunque llueva No se va a lavar el abono No se va a lavar el abono ¿Verdad? Yo me voy para los de limones Va Pues ya va la Yuli para los de limones ahí con todos los poderes Ya llevan el ¿Con qué van a estar abriendo el hoyo? Ah vaya Perfecto Vos vas a andar en los de mango que no han dado fruto todavía Va Perfecto Ya le dimos la demostración allá Ya vamos con nuestro tercer palito Tercer arbolito Justamente Pues todos son los que no tienen ¿Cuánta es la cantidad que se le va a echar? Es lo que agarré con tu Ah Así la manita Puñadita pero solo los deditos así de enfrente Ajá Vamos a ver entonces Tienen que ser hoyitos no escarbados sino que hoyitos donde se puede echar y se pueda tapar Sí porque acá van a caer encima Esto se jala y se tapa ¿Ve? No solo se hace así Ahí está Bueno ¿Cuántos llevamos ahorita? Ah vamos a terminar aquí ¿A qué le hace falta? A qué le hace falta y luego nos vamos para los de allá y vamos con los de limones también De hecho los limones ya andan ahí las compañeras así que hagan este y voy a ir a supervisar que lo anden haciendo como es pues no vaya a ser de que que también lo anden haciendo mal Muy lejos patrona Dos cuartas Vaya Por ahí en un aproximado de dos cuartas se hacen los tres hoyitos Ahí como anda haciendo la patrona tres hoyitos alrededor no aquí ahí he dejado todo ahí está bien ahí cosas verdad que aparentemente son sencillas pero pues hay que ponerle debido atención porque si no no se hacen como tiene que ser y la cantidad correcta también de abono verdad así Foncho así justamente así tapado tapado siempre tiene que aquí anda ya nuestro compañero Quique que es el más pequeño de todos y ahí anda él ahora haciendo la labor de abonar ahí es Quique ahí es ahora Foncho lo va a tapar porque Foncho no mide bien para abrir los hoyos Quique no tapa bien los hoyos así que hay que buscarle hay que buscarle bien lo que van a hacer hay que buscarle exposición a cada uno para que se complemente bien el grupo ajá pero así andan trabajando mejor estos hipotes mirenlos ve ahí está así Quique así que bárbaro Quique que bárbaro ahí andan con todo ellos ve han hecho la pareja perfecta ve cabal así se van tapando cabal así se van tapando Foncho así que vamos a ir a supervisar allá a la compañera a ver como ellas lo andan haciendo ahí este van en orden donde empezaron vamos vamos lo más charraludo vamos tocando para ir a la normal ajá vaya quiero ver donde van igual me dice Julio que si le echábamos a los que llevan limoncitos así yo le digo que sí 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 ajá ya llevamos cuatro ya cuatro en abonado vaya ustedes están echando del triple 15 verdad que es el abono que pues ya los arbolitos que ya están dando fruto para que se pongan más jugosos ajá se pongan que den bien va Yuli sí para que esa limonada quede rica ahí andan las compañeras miren echándole abono tapándolo para que el arbolito aproveche todo todo el fruto que va a dar y así queda che le vienen bien tapadito vaya este arbolito también le echaron triple 15 a las compañeras porque a pesar que no tiene mucho pero tiene ahí unos limoncitos o sea ya está dando fruto verdad aquí lleva ve está uno está el otro por ahí tiene otro ve entonces si la misma distancia aquí lleva flor también ve florcita y este ya se les echó triple 15 porque pues estos arbolitos que dan fruto es más fructífero echarles triple 15 está la compañera sin miedo al éxito a Yuli ahora bien si les ha abundado ahora bien cuando por ejemplo ya digamos un arbolito así que está como que con desnivel hacia la derecha se le echa el abono en la parte de arriba por si llueve que se lave para el tronco pero si se le echa en la parte de abajo va a lavar donde ya no hay digamos no va a agarrar mucho entonces por eso se le echa en la parte de arriba pero este no tiene todavía fruto este pero a este echen el triple 15 porque ya va a florear ya va a florear entonces vamos a aprovechar para que le de fuerza para que floree bien ahí andan todos los compañeros en su respectiva labor va esto no es tan difícil como parece va compañeras amigas hermanas de batalla y bueno se preguntarán verdad cada cuanto tendrían que estar abonando se abona cada 15 días aproximadamente nosotros ya teníamos como dos meses de no abonarlos es lo que les estaba comentando en el otro video que habíamos descuidado un tantito verdad hacer esto sin embargo los arbolitos son bien agradecidos porque aquí pueden ver como está por ejemplo este de cargadito bien cargadito de limoncito primer cosecha que dan ahora vamos el guinello plátano démosle bueno le vamos a ir siempre a echar lo que es el triple 15 este aquí tienen que buscar todos los que ellos no han abonado que son los que no tienen fruto verdad ahí van a ir viendo ustedes para echarle fórmula para echarle fórmula patrona va ajá todos los que no tienen fruto este y ahí se nota a los que ellos ya les echaron y a los que no así que a los que bueno a todos los que no se les ha aplicado triple 15 porque no han dado fruto y se les está echando fórmula en el caso de este esta mata como ya dio su racimo de de banano a esta le vamos a echar triple 15 si es de seda si ahí está ahí tiene su respectivo plataní este guineo banano como le conocen en otros lugares guinello le decimos aquí en el salvador si está bien ahí está bien ahí en dalachín echando el arte también un trabajo articulado ahí pues una abre la otra hecha y tapa ahí es así que pues acá andamos primo trabajando con todo saludos ahí hasta guate a todas las familias ramírez saludos a los chapines saludos especiales para daniel martínez y para miguel carranza también también saludos ahí miguel carranza y besitos también ajá para que no se ponga celoso para que no se ponga celoso que no lo saludo ajá ya veo que no es cualquier mujer sí hombre anda la china la china guerrera dice pues sí bueno pues aquí están a este háganle cuatro oídos por favor cuatro sí es que está bien descolorido el plátano para que agarre más se vaya con todo que no tenga miseria a la hora de que lo vayamos a a estar este comiendo haciendo los asaditos así que aquí andamos primo patrona qué barbaridad mira ni cuenta te había dado que esta mata ahí trae la gran pichota también mira ya parió venía a ver allá está justo ahí en medio de la pantalla ahí está ya ve ajá entonces a este le vamos a echar triple 15 también porque es para que el fruto salga con todos los poderes 5 que han parido 5 y 5 así que bueno mientras vienen los cipotillos aquellos verdad si hay que hacerle los los respectivos hoyitos donde se le va a echar porque de hecho como que ya va a caer el agua también ajá pero como se ha estado utilizando este mecanismo es muy probable que no no lo va a lavar inclusive lo que va a pasar es que ahí donde está el hoyito se va a hacer como una posita y el abono se va a ir como para abajo no se va a lavar ajá siempre va a ser mejor porque cuando el agua se vaya consumiendo va a ir y de hecho la técnica esta de echarlo así es para que la raíz se expanda hacia los lados y no se vaya solo hasta abajo no se vaya directo como decimos recto y agarre una mayor fuerza así que bueno quizás vamos a despedir el video ya nos hacen falta un par de matitas pero todo lo que viene en estos cipotes que no se apuren y lo peor del caso es que uno no podía tapar los hoyos el otro no podía echar abono el otro les digo van a ser tres hoyos alrededor de la planta solo en una mitad lo habían hecho así que bueno nosotros vamos a despedir este video ya nos hace falta poquito para terminar y el agua se quiere venir muchas gracias por haber llegado al final de otro video esperando que este video les ayude también verdad que puedan ver pues como diferenciar verdad que tipo de abono echarle al cultivo verdad recuerden es fórmula para los que aún no dan fruto triple 15 para los que ya tienen fruto porque la fórmula los que no tienen fruto porque le ayuda a la planta a engruesar a desarrollarse el abono triple 15 le va a ayudar a mejorar el fruto a darlo ya sea más jugoso más grande más con sabor así que ahí estamos con ese último consejo y nos vemos en otro video ¡Adiós!